Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, bienvenidos una semana más al The Elder Scrolls 3 Morruin. Estamos en Aldrun, si recordáis es la ciudad que visitamos la semana pasada, que nuestro afán por encontrar información sobre los Slanders y lo del culto en el Evarín, nos dijeron que probablemente, nos dijo el señor Cayus Cossades después de que le lleváramos mil notas de información, que probablemente nosotros cumplimos los requisitos para ser el profeta Nerevarín. Y bueno, ya no veis las pintas que tenemos, cómo no vamos a tener todo lo necesario. Y bueno, nos envió a un campamento, el campamento Urshilaku, para hablar con Nauros Slanders. Y bueno, por eso he venido a Aldrun, porque había que venir primero con el zancador este de Ciénagas, primero a Aldrun, y ahora tenemos que irnos a Markan. Así que vamos a hacerle viajar otra vez, y le decimos que vamos a Markan. Menos mal que es barato viajar en Morrowind, porque si no sería un lío. Vale, una ciudad que como veis se parece. Y ahora pues vamos a tener que irnos realmente de Markan. Tenemos que dejar Markan atrás. Vale, como veis en el mapa del mundo. Podemos poner notas, vale, no, no quería poner notas. Pero está bien eso de saberlo, ¿son dos clics? ¡No! He cerrado la interfaz, ¿cómo se abre? Maldita sea, no sé cómo lo he hecho. Vale, imagino que si apretando botones volveré a ponerlo. Vaya. Muy bien, muy listo, tío. No sé qué he cerrado ahora mismo, pero bueno, seguro que era importante lo de los hechizos. Bueno, es igual. Tenemos que dejar aquí Markan al este, ¿vale? Ir por aquí, y nos encontraremos con el campamento. Tenemos que ir hacia el norte. Así que bueno, vamos a dejar el campamento. Y no sé si ir por aquí ya. Tiene toda la pinta de que sí. Podría haber señales, en realidad. Vamos a ir, vamos a ir por aquí. Venga, vamos a sacar la espada. No sea que nos den pal pelo. Al menos no hay enemigos muy fuertes aquí. Seguimos teniendo los bichillos estos. Asquerosillos, pero nada. Vamos al norte. Porque vamos a tener que ir hacia... Hacia unas ruinas que hay aquí arriba, hacia el norte, ¿vale? Y cerca de esas ruinas están... Están los... Ah, vale, mira aquí. Es como abrimos las cosas, creo. Bueno. Cerca de esas ruinas están los... El campamento de Shilander. Vamos a tener que ir con cuidado, porque hay daedras. Y los daedras básicamente nos destrozan. De hecho voy a ir haciendo quick saves, porque no me fío un pelo, ¿vale? Y no me apetece que nos destrozan. Desde ahora, como veis, está lleno de enemigos aquí. Y este nos va a atacar. Ya. Está clarísimo. Vamos a por él. Los guñazus estos por lo menos no son muy fuertes. Bien. Hemos resistido. Ha aumentado nuestra habilidad de espada corta. La verdad que nos estamos haciendo bastante buenos con la espada y con el arco, por suerte. Porque si no ya estaríamos... Estaríamos muy jodidos. Así que nada, seguimos recto hacia el mar. Nos ataca otro guñazuz de estos. Venga, a morir. Bichete, bichete. A morir. Y ahora viene el segundo. Está bien porque son enemigos que fallan bastante. Como veis, no nos están haciendo daño. En absoluto. Y nos vienen bien para el terrenal. En realidad. Los gusanitos estos quedan mucho, mucho por salgo. Voy a matarla antes de que me vea. Y aguantan bastantes golpes. En realidad. Vale, bichín. Vale, seguimos subiendo. Ahora vamos a ir, ya te digo, con ojo. Con los de Aedra. Vale, seguimos bien hacia el mar. Tenemos que seguir yendo hacia el mar. No nos ha visto, creo. De momento, la música, como veis, nos avisa de los posibles problemas con los que nos podamos encontrar. Vale, aquí hay un algo. Joder, menuda hostia me ha llevado. Vamos a matarle. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? Puerta de la cueva y es Amsi. Vale, por aquí no es. Me da que es por ahí arriba. Y me da un poco de miedete. No voy a negarlo. Vale, son bichos de estos. No son muy fuertes. Tenemos que ir con ojo, simplemente. Ya no se nos acumulen los enemigos. Vamos, bien. Efectivamente, se nos estaban acumulando. Ya decía yo que me estaban pegando demasiado. Muere, 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 muere. Uy, azul. Voy a guardar. Y me parece que es oficial. Nos hemos perdido. Pero bueno, la parte buena del airscrolls es que siempre podemos encontrar un camino por alguna colina. Nos ha aumentado la habilidad de espada. Muy bien. Nos viene Feten, de hecho. Vale, ya estamos llegando hacia el mar. Como siempre haciendo parkour. Que es una de las cosas que más me gusta. Vale, era por aquí. Claramente. Bueno, ya estamos por arriba. Ya seguimos por arriba. Qué caray. Si no, nos matamos al bajar. Vale. Aquí van las ruinas. Será esto lo que se referían. Pero vamos a tener que ir con cuidado. Está al este de las ruinas el campamento. Así que vamos a tener que venir hacia aquí. Dígame yo. Desde luego ya digo. Iremos con cuidado con los puñeteros de Aedra que nos destrozarán. Como nos despistemos. Como podéis ver, las tierras de Morrowind, pues, no es que sean las más acogedoras del mundo. No esperaba menos tampoco, eh. No esperaba que lo fueran. Pero, si recordáis, en Oblivion o Skyrim, pues, el entorno está un poquito más, no sé, es un poco más verde, menos desértico. Este tiene sus cositas. Madre mía. Uf. Como nos enganchen aquí los de Aedra, nos van a hacer, vamos, picadillo. Estos son las ruinas, estoy seguro. Guardemos. Que no me fío ni de mi sombra aquí. Y espero que el campamento, sinceramente, no esté muy lejos. Y está guay porque con la tontería estamos explorando bastante mundo ya, eh. Que si os dais cuenta, hemos explorado bastante tramo. Ahí imagino que se podrá ir. Estará guay ir algún día. Casi nada, amigos. Estoy, lo que le digo, un poco cagado. Matemos al cacharro este. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es una tumba ancestral. Pasemos de las tumbas ancestrales. De momento no nos interesan meternos en follones. ¿Dónde estará el campamento este? Esperamos que no esté muy lejos, en realidad. La verdad que es una pasada, eh. Que este juego sea de 2002, alucina un poco porque, joder, de gráficos está muy bien todavía. Creo yo, eh. En mi humilde opinión, esto está muy, muy, muy top. En 2002 debió de volarles a cabeza a todos. Guñaz, uh, ven aquí. Mientras solo seas tú, ahora problema. Muerto. Solo era él. Espero que sea eso, el campamento. Aunque no tiene pinta de campamento, parece más un asentamiento y eso ya no me mola tanto. Igual podríamos parar a alguien y preguntar, pero no hay nadie. Venga, baja. Baja. Baja, que tala que anda. Au, nos ha dado. Nos ha dado, pero bien, además. Bien. Uf. No sé qué es este sitio, pero espero que haya gente. Por lo menos para preguntar. Y un sitio para dormir nos vendría también. Muy bien. No os lo voy a negar. Aquí hay escaleras, vamos a subir. Esto de campamento tiene poca pinta, eh. Pero bueno. A lo mejor es un asentamiento. Falarsmario, eh. Me parece que no. Pero bueno, vamos a preguntar. ¡Hostias! ¿De dónde coño me he metido? Propilón de verandas, propilón de valer, vale. Bueno, vamos a guardar y vamos a probar a ver qué es esto. Vamos a jugar a pito, pito, gorgorito, ¿vale? A ver cuál es. Pito, pito, gorgorito. Saca la mano. De 25. ¿Qué lugar? En Portugal. En calleja. La de la vieja. En qué lugar. En Moraleja. Venga, este. No tiene ese índice. Vale. No puedo hacer nada. Yo pensaba que iban a matar o algo. Me iban a destrozar ahí un rayo de la muerte o algo así. Bueno, pues ya hemos visto lucecillas. ¿Hay alguien aquí? Me vas a preguntar. No te conozco. ¿Qué quieres? Hola. Señora Schlumber. Me cuentan... Ah, vale. Los Thunberg no son los enanos que dije en el capítulo anterior. Son los elfos oscuros. Es verdad. Ay, señor. Estoy un poco... Estoy un poco espeso. Esta vida. Tradiciones de Morrobin. Bla, bla, bla. Nada. ¿No tienes nada que contarme? Vale. Nos ha ganado... Nos ha dado tirador. Lo cual está muy bien. Leer ese libro. ¿Puedo descansar aquí? Uh, qué bien. Alegría de vivir, chicos. Joder, joder, eh. Otro colega de estos. Los tíos del armado de oscura no tienen ningún tipo de límite, eh. Nada, me ha matado. ¿Por qué? No lo entiendo. No entiendo por qué, de verdad. Voy a volver a dormir a ver si no me matan. Sí. Colegas, ¿me podías ayudar, no? Sí, tú, tú. El que estás mirando me van a matar otra vez. Bueno, eh, pues que le jodan. No vamos a descansar. Estoy harto. Hombre, a ver si puedo descansar sin dormir. A ver si así no me matan. Bueno, he visto que aquí no hay nada de lo que nos buscamos. Vamos a ver. ¿Será por aquí? Claro, es que hemos venido hasta aquí. Igual hay que nadar o algo. Yo qué sé. Vamos a ver si es una isla de esas. ¿Qué tenemos que perder, amigos? Voy a cruzar por aquí. Para algo invento Dios el parkour. ¡Parkour! Uf, menuda bajada. Vale, ¿lo bajo por ahí o muero? Vamos a ver si podemos esquivar a la mayor parte de enemigos. ¿Puedo curarme aquí? ¿Me van a atacar? Vale, en mi descansar yo he interrumpido por una rata de mierda que está muerta ya. No pasa nada. Nos vale, nos vale, nos vale. Bien. Y no hemos sido atacados por otro tipo de la Armada Oscura. ¿Qué les pasa a la Armada Oscura conmigo? En serio, que dejen de atacarme durmiendo. Está bien porque me puedo crear sus armaduras y eso. Pero oye, ya está bien, ¿no? Ya ha tenido gracia solo un rato. Joder, qué hostia me he llevado. Guñazú, desgraciado. Hemos aumentado la habilidad de espada corta. Matemos a los guñazús. Aquí con la luna mirándonos. Muy bonita la luna en los dos planetas, de hecho. Se mueven y todo, como mola. En realidad, a ver. Vamos a ver si podemos... Ahora podemos hacer parkour de momento por aquí. Por aquí parece que sí. No. Igual por aquí. Algo más. Bien. Vamos de caminito al campamento. Pues ya nada, me he explicado un poquito, ¿no? Dónde estaba el campamento. No, tal, tira para arriba. Y ya te apañas. Desgraciados. Venga. Estamos cerca del mar. Tumas ancestrales. Vamos a pasar de las tumbas ancestrales de momento, ya lo digo, porque creo que no somos suficientemente fuertes todavía. Y no es plan de que nos destrocen a la primera de cambio. Dinosaurios de estos, bien. De momento, al menos, el juego se está aportando en cuanto a los enemigos que hay por el mundo. Como veis, no es nada demasiado difícil. Ahora por hablar me matará ese de dos bocaos. Bien, menos mal. ¿Será esto? ¿Será este campamento? Campamento, campamento. ¡Ole! ¡Hemos llegado al campamento urchilaco! ¡Buah! ¿Qué potra hemos tenido? Madre mía. Bueno, si vamos a preguntarles por las profecías. Bueno, nada. Tenemos que ir a hablar con Zulmatul y con Nimani Mesa. Así que tú no eres pasando. Anda que podéis vivir en otro sitio, tíos. Tú no eres. Yurts. Creo que son cabañas. ¿Dagot urchilaco? No quiero preguntarte por este tipo. Quiero preguntar por... Por los colegas estos. A lo mejor tengo que persuadirle eso o algo. Profecías Elevary. Yo qué sé. Vamos a persuadirle. Darles dinero siempre funciona. Darles 100 más de oro siempre funciona. Ahora sí ya, ¿no? Bien. Ah, mira, sí. ¿Qué tiene que decir un extranjero en un silaculo? Bla, bla, bla. Digo que satisfago las profecías y que deseo hablar con Zulmatul y Nibani Mesa. Venga. No creo que lo estoy oyendo. ¿Crees que eres en Elevary y deseas hablar? Bla, bla, bla. No lo pareces. Pero no hablas como un estúpido. Voy a hablar con Zabamun de Nsujur. Es un Gulakan, campeón del Zulmatul. Y decidirá que es lo correcto. Pues nada, muy bien. Vamos a hablar con Zabamun de Nsujur. O sea, su cabaña. Un cabaña de Zabamun. Uh, son más grandes los que aparecían desde fuera. Hola, Zabamun. Las profecías, colega. ¿Por qué deberían tal, tal, tal hablar contigo? ¿Quién eres tú? Pues... No sé. ¿Qué hacemos? Le digo... Le pagaré dinero, mía. Mismo. Yo qué sé. Total, sí. Un obsequio de 200 monedas. Bla, bla, bla. Deberías hablar. Bueno. 200 de oro. ¿Qué son 200 de oro? Lo podemos robar en cualquier momento. De hecho, si los podremos volver a robar a él. Ya le incumidaremos. Vamos a hablar con Zulmadul. Yurt Dlaskan. ¿Es esto, verdad? Tiene pinta de ser este tío, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vale. Mi campeón Zabamun te manda a hablar conmigo. ¿Crees que se te haces las profecías? Sí. ¿Deseo ser puesto a prueba? Sí. Vale. Vamos a hacer un ritual de iniciación. Pues nada, vamos a hacer el ritual. Pasado en la tribu de experimentar una repilación. Bueno, ya ha habido muchas. He jugado por los espíritus y antepasados para ver si eres digno. Ve a las cavernas mortuorias Urshilaku y trae el arco roo de huesos del Sulcenipul. Sulcenipul era mi padre y su espíritu guarda su arco largo de hueso, bla, bla, bla. Vuelve con este arco. Joder, pues de puta madre. Encima un arco como me dan. Vale, entonces tenemos que ir a las cavernas mortuorias Urshilaku. Casi nada. Vamos a ver si podemos llegar rápidamente. Y vemos si traemos de vuelta el arco. Bueno, después de un rato, no os voy a mentir, la he liado un poco. Y he dado una vuelta además porque me he ido hacia aquí, que es donde están los de Aedra. Allá arriba me han petado. Y después de que me reventaran, he tenido que volver a hacer un trocito de la misión. Pero ya está, estamos delante de la caverna esta, donde se han dicho que recogemos el arco. Enterramiento astral. Para que fijéis dónde está. Para que cometáis el mismo error que yo. Pero una cosa sí que os tengo que decir. Gracias a que he dado vueltas, nos han dicho que podemos subir de nivel. Así que vamos a descansar. Voy a intentar, no se puede descansar aquí. Madrita sea, qué enemigo hay cerca, qué enemigo hay cerca. Vamos a matarle. Y vamos a descansar. Vale. Vamos a curarnos. Y vamos a subir de nivel. Venga, de lujo. Vamos a subir la velocidad. Agilidad. Y vamos a subir también resistencia. Resistencia. O fuerza. Vamos a subir resistencia que nunca la subimos. Y viene bien también. Todo bien. Bueno, pues ya estamos listos para entrar aquí a por el arco. Y ahora pues vamos a buscar el arquito este. Madre mía, menudo sitio, colega. Qué mal rollito. Espero que no nos destrocen aquí, la verdad. No me molaría un pelo. Esta rata se había colgado. Nada, no se han visto. A por él. Vale. Tranquilamente. Parece que los enemigos no son extra fuertes. Voy a lanzarle un flechazo a este tío. Me ha visto, macho. Me ha visto, además. Oh. Toda la cara. Esquivemos. Ataquemos, 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 ataquemos. Rápido. Hostia. Están fuerte aquí, eh. A ver si podemos descansar. Curarnos. Sí. Suficiente. Bien. Vamos a seguir por aquí. Espero poder saltar ahí. Oh. No. Por aquí nada. Debemos llegar ahí, imagino. Vamos a intentarlo, eh. No me voy a quedar con las ganas de saltar ahí arriba. Bien. Enterramiento de karma. Ay, bueno. Aquí seguimos buscando el arco del colega este. Y, madre mía. Los haters. Porque yo no encuentro nada y me estoy metiendo en un follón. No. A la mano, a la mano. Se supone que tenemos que matar al fantasma del padre del colega este. Pero no sé yo. Desde luego nos estamos metiendo en un follón. Algo importante. Diremos que es por ahí. Estoy perdidito. Otro esqueleto. Vamos a por él. Bien. 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 La verdad que la man borrada está buena un montón. Yo os digo que no sé ni dónde coño hay que ir. ¿Será por aquí? Parece que será por aquí. Sí. Enterramiento de la Aterus. Vamos bien. Uy. Oigo rayos. Espero que sea la cascada. Vale. Era la cascada menos mal. Entramos aquí dentro. Por ahí abajo, como veis, hay una puerta. Vamos a intentar pasar. Puerta de piedra, no. Puerta, no, 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 no. Que nos ahogamos. Vale. Será por aquí. Unas con pergaminos. Que nos llevamos. Llévanoslo todo. Hostia, un fantasma. Vale. Vamos a matarle. Vale. Ha sido fácil. Nada. Pues no era este fantasma, parece. Vamos a seguir hacia delante. Muere, 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 muere. Me estaba haciendo los putos amos de la espada corta, eh. Hostias. Esto ya tiene pinta de más jodido, eh. Me metió en un follón, me metió en un follón. Vamos, vamos, vamos. Mátale antes de que nos mate. Menos mal, menos mal, menos mal, vale. A ver, curémonos, curémonos, curémonos. ¿Dónde están, dónde están, dónde están? Dios, esto del inventario me lía. Fortalecer salud. Con dos nos vale. No, fortalecer salud. No, quería curar. Mierda. Restara salud. Eso es. Si me tomo cinco. No he hecho nada. No, tengo que ir de un... Joder. Pues vamos a usar la normal, ya que estamos. ¿Qué tengo que hacer para tomármelo? Ah, vale. Nada, espera. Porque soy idiota. Vale. Pues en este fantasma de antepasado no hay nada. En este esqueleto no hay nada que nos interese demasiado. Arquiturero muerto. Hola, espérate. Que aquí cobramos. Botas imperiales, bla, bla, bla. Nada, nos vamos a llevar las ganzúas, que sí que nos viene muy bien. Y todo lo demás es demasiado pesado para nosotros. Este que lleva en la mano. Una mumia. Hacha guerrera. Nada. Otra que no es. ¿Dónde estará? El arco del tío ese. Vamos a seguir por aquí. Con mi caiga aquí me voy a cagar en todo. Trasamiento de Kefka. Vamos a seguir subiendo. Que seguro que el que nos interesa está el último. Con la suerte que tenemos. La verdad que la mazmorra esta mola un montón. A ver. Kakuna. Con el Pokémon. Juno. Vamos a entrar aquí. Espero que sea el correcto. Vale. Esqueletito. A ver si le podemos... No. A ver si le podemos dar un trompazo sin que nos vea. Pero no. No ha sido él. No ha sido él. Vamos a curarnos una vez más. Y vamos a guardar. No sea que fuera este y nos maten. Esqueleto. Ya está. Ya está. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. No lo intentes. No lo intentes, esqueleto. Estás muerto. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya está. Has estado bien ahí. Flecha de fuego. Flecha de hierro. Vamos a ver si cuántas podemos llevarnos. Bien. Me he podido llevar flechas. Voy a llamarme... 15 más y llevamos bien. Por si acaso. Nunca se sabe cuándo te van a hacer falta. Vale. Por aquí no voy a saltar. Esqueletos. Dos. Voy a esconderme del segundo y le voy a dar al primero. Así que con un poco de suerte los flechazos se los lleva este. Y ahora vamos a ir. Oh, 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 oh. Dios, Dios, Dios. Me ha paralizado, me ha paralizado. Rápido, rápido. Rápido. Joder, 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 joder. Nos matan, nos matan. No, nos matan. Bien. Bien, 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 bien. A curarse, a curarse, a curarse. A guardar. Hay que jugar con fuego, amigos. Fortalecer magia. No quiero fortalecer magia. No uso magia. Botas de cuero. Nada. Una daba. Pasando. Vamos a seguir por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Espero que sea el sitio. Aquí en Fantasma, vale. Vamos a matarle. Si no, nos destroza del antes. Bueno, de momento parece que no nos está haciendo daño. Que siga así la cosa. Hostia, hostia, espera, espera. Que ya está empezando a usar magia. Vale, nada, ha hecho mucha falta. Interrumpamos los hechizos y todo irá bien. Me he quedado bloqueado, me he quedado bloqueado. Ah, llevo demasiada carga. Mierda. Son de esos malos. Vale, pues entonces... Debo matarle, debo matarle. Vamos, vamos, vamos. Le he paralizado, le he paralizado. Joder. Esto casi... Es que me estoy cansando un montón de tanto espadazo. Uf. Vale, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Aparición de Sulcenipul. Toma ya. Encima me ha matado que tocaba. ¿Este tío lleva el arco? Sí. Arco rompehuesos. Joder. Está bastante bien este arco, eh. Bueno, es más o menos como el nuestro. En realidad pesa mucho menos, eso sí. Pesa dos. O sea, nos lo podemos llevar. Qué suerte. Sin tirar nada más. Bueno, pues... ¿Puedo subir ahí arriba? Voy a ver si puedo conseguir la gema. Bueno, ya la conseguiremos. Pues de momento, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Que, guau, como veis, hemos conseguido muchas cosas. Hemos hecho mucho trabajo. Y, bueno, si os ha gustado el capítulo de hoy, le podéis dejar un like. Os podéis suscribir al canal para mucho más Morrowind y todo lo que viene durante toda la semana. Dejadnos un mensajito en los comentarios y nos contáis qué tal está apareciendo a la serie. Y, bueno, tenemos Twitter, tenemos Facebook también. Allí también nos podéis hablar. En Twitter somos arroba retrostreamers. En Facebook somos retrostreamers. Gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Y hasta la próxima. Adiós.